¡Suscríbete al canal! También tenemos crepas y para el helado personalizado tenemos esta medida, tú en esta medida vas a poner de todos los cereales que tenemos aquí y te incluye un chocolate, hay Kit Kat, Conejito Turín, Kinder Bueno o también tenemos frutas que a la misma dinámica hasta que se llene la tacita, tú vas personalizando tu helado con los ingredientes que más te gustan. Algo también importante es que no lo pueden hacer con yogur o crema, ¿es así? Sí, primero eliges tu base que es una base neutra, ya después tú eliges el sabor que va a tener el helado, así como en las heladerías tradicionales vas y ya tienen como los sabores, aquí tú vas a elegir el sabor que va a tener tu helado y son casi ilimitadas las opciones que puedes hacer. Y aparte, algo bien padre es que en el momento no lo preparan. Sí, claro que sí, tú eliges, en el momento se te prepara todo y tú de hecho lo ves. Y esto tiene mucho que ver con el nombre de este lugar, Múo, ¿qué significa? Sí, Múo es una contracción de las palabras muy tuyo, así como cuando dices, esa chamarra es muy Adriana, ¿no? Porque es muy característica de ella. Entonces, como aquí tú personalizas tu helado, es muy tuyo, muy tu helado. Múo, por eso Múo. Seguramente a muchos y a muchas ya se nos antojó y dónde podemos venir a disfrutarlo. Sí, estamos en Pabellón Vista Hermosa sobre Río Mayo, la plaza que tiene muchos bancos, al lado de Walmart Express. Y me imagino que también tienen redes sociales. Sí, en Instagram y Facebook, Múo-oficial. Y si quieren entrar a la página es mymúo.com. Excelente, muchas gracias por recibirnos, aquí los esperamos.